¡Hola chicos! Bienvenidos a Familia Coloma. Hoy nos vamos a enfrentar en el torneo de Hot Wheels. ¡Aquí empezamos a buscar! Para el primer toque vamos a dejar que la gente vea los monsters. Ahí los tienes. ¡Gunsters se va a enfrentar hoy a Devil Derby! ¡Tiger Shark se va a enfrentar a Bone Shaker! ¡Y nos faltan competidores que están por llegar! ¡Sí! ¡Está tocando la mamá! Chicos, aquí te presento al ganador de que eres destrozado por un shaker. ¿Quiénes saben qué dice? ¡Tiger Shark! ¿Cuánto gana? ¡Siénteles, temor! Te presento al perdón Bone Shaker. Ahí lo puedes ver que ahí dice Bone Shaker. Pero, no es una magia que se va a transformar en uno grande como la cuña de Javillos. ¿Pero quieres saber qué digo? ¡Aplasta y destrozado! ¡Aplastín! ¡Tiger Shark! ¡Aplastín! ¿Quieren ver nuestra camioneta? ¡Mírenla! ¡Ay! ¡Oh! ¡Biciclata de Keiren con dos ruedas fenomenales! ¡Una blanca y una negra! ¡Guau! Keiren! Sí, mira el chulo, la de atrás se puso lo que mi papá se la compró, esta piedra grandota parece como un tiburón, esto es bien grande, pero sabes que la pones una alante del carro y el carro maneja y se poncha, ¿lo veis? Mira, maneja, mira maneja, cebolla, cebolla, ¿lo veis? Yo voy a encontrar Bigfoot, aquí te presento Bigfoot, esta es una de las nuevas colecciones, ¿sabes por qué estoy tapando la parte de adelante y la parte de atrás? Porque esto se llama Bigfoot Fire, ¿no es increíble? Es lo que es Bigfoot Fire, y puedes saber que esto dice, ¡Nadie pude detener el pisotón! Te presento a Double Derby, es una mujer, por eso que tengo una flor aquí. Double Derby está listo. Así que va a ser Bigfoot y Double Derby. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién tengo que ponerme? Bigfoot, Debo Deber, esto está bien reñido. Double Derby gano. ¿Quién ha llegado a la conclusión que debo Derby gano? Double Derby gano por una pluma. The Bigfoot's up, if it's never coming, the Bigfoot's up. Aquí te presento a nuevo Fivefoot. ¡Cinco alarmas! ¡Sale a la pista! ¡A darlo todo por su puntuaje! ¿Qué es verdad, chicos? Puedo saltar de aquí y caer en mis cuatro ruedas. ¡Guau! ¡Eso estuvo increíble! ¡Ven que lo que dije! ¡Nico, en este caso! ¡Nico! Mi hermano me va a ayudar y se reduz. Así que vamos. ¡Tenemos un problema! 5 alarmas. ¡No me van a ir yo! Keiren se asegura de que el fuego esté fuera de su lugar. Muy bien Keiren, gracias por prohibir que ese fuego se encendiera aún más. Esta es mi manguera. Cinco alarmas está listo para competir. Me pueden decir quiénes son los próximos competidores y Keiren se encarga de que el agua haya por todos lados. Muy bien Keiren, ahí te dejo listo. Apaga ese humo Keiren. Me voy a presentar la carrera de Tiger Shark con los Moonjaker. Están preparados. Uno, dos y tres. ¡Salió Moonjaker y Tiger Shark! ¡Rugen esos carros en la pista! ¡Sí! ¡Y le ganó! ¡Y le ganó! ¡Y le ganó! ¡Ah! ¡Quieres también! ¡Esto aquí! ¡Fave Lam y Gangster! Yo sé que el Gangster ya lo hice, pero... Queremos ver qué puede dar en esta pista. Pero tengo penas que Fave Lam vaya solo porque él siempre va solo. Por eso que tengo... Vamos a ver, mamá le va a Gangster. ¿Me dice? ¿Tú le bajas cinco alarmas? Ya. Vamos a ver. Muéstrame de qué estás hecho. ¡Guau! ¡Por primera vez mamá gana y Gangster no quiere parar! ¡Esto ha sido increíble! Pero hay un problema. ¿Qué problema? Ya Gangster ganó. Eso hay que repetirlo porque Fave Lam tiene que ser un ganador porque no puede ver dos Gangster ganadores. Ok, pues vamos a una segunda ronda de Gangster contra Fave Alarm. Cinco alarmas. Keiden, te veo pensativo y Gangster gana la segunda ronda. Última ronda. Creo que alguien está en problema, Keiden. Cinco alarmas está en problema porque está ganando Gangster. Última ronda y definitiva. Vamos a ver. ¡Fave Lam! ¡Oh, no! Yo dije, cuando Fave Lam paró, yo dije pisado y Gangster fue sin parar, no lo escuchó. ¿Alguien quiere ganar sí o sí? Aquí te presento uno de los normales. Se ve chulo por el color. Se ve como acoiris. Pero aquí te presento a Mega Rex. Sí o sí, pero va a ganar Gangster. Se presentan Gangster y Mega Rex. ¡Wow! Tremenda distancia que le ha sacado Gangster. Siendo el ganador de la noche. ¡Ah! ¿Listos para ver más? Gangster. Felicidades. De verdad que la rompiste hoy. Felicidades. Pero bajamos. Pero le vas a ganar. Hasta que se ayudece. ¡Éntale, chubre! ¡Éntale, babá!